He corrido una maratón, he creado un canal de YouTube aquí, tengo amigos, tengo un podcast, me robaron, me ha pasado de todo en la ciudad. Luego de tres años, pues, todo el mundo me pregunta y pienso aún de todo eso. Hoy es lunes, 5 de diciembre, 0 grados, pero está soleado. Estoy en Times Square. ¿Por qué? Porque los lunes se graba, se graba podcast. A ver, a mí me escriben a diario y me hacen recordar, pues, ¿por qué sigo acá? ¿Por qué sigo acá? ¿Por qué sigo acá? Cuando hay tantas mejores opciones, ¿ustedes qué dicen? ¿Por qué sigo acá? Yo siempre les he dicho, pues, a veces uno elige las ciudades y a veces las ciudades lo eligen a uno. ¿En serio? Encima te traje un regalo. Ay, me amo. ¿Cómo es que te regalo? Sí, te traje un regalo. Dame. Miran las botas. No, hijo de puto, te amo. ¿Por qué no hace tanto frío? Están 0 grados, que no hace tanto frío. Oficina de Times Square, ¿eh? A ver, les muestro la oficina donde grabamos el podcast. Es acá. A ver. Tenemos la vista de Times Square directo, ¿eh? Acá ven todo. Miran. Tremendo. Micrófonos, consola. Esto no lo usamos igual. Esto es pura decoración. Pasamos todo en la computadora. Aunque yo trabaje solo, pues, trato de mantener una rutina. Como si fuera un trabajo normal. Salgo de la mañana. Tren. ¿Qué pasó, Ronen? Ronen, ¿qué le dirías a la gente que se quiere ir a la mierda y migrar a otro país en 2023? Háganlo. Si es el deseo. Nunca se queden con el por si qué hubiese pasado o si hubiese hecho. No. Háganlo. Si quieren migrar, migren. Nueva York. ¿Nueva York? ¿La miras para migrar o no? ¿2023? Para mí, te digo la verdad, mejor New York que, por ejemplo, Miami. Prefiero New York. ¿En serio? Sí. Aunque a pesar de que parezca más difícil New York, es más difícil que Miami. Más fácil, perdón, que Miami. Bueno, chicos, me estoy demorando un poco más porque están jugando Japón. Y Japón es una selección que... ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mucho gusto. ¿Cómo les va? Bien. Estoy grabando justo. ¿Cómo les ha ido ustedes? Bien. ¿Me van a saber ustedes? ¿En España? ¿En qué parte? En el norte. Bueno, Times Square es una buena analogía para comenzar a explicarles esto sobre vivir en Nueva York. Es un lugar donde la oportunidad está por todos lados. Donde mucha gente, muchísima gente ha encontrado, pues, de este espacio, de estas tres cuadras, cuatro cuadras, llenas de luces y pantallas, ha encontrado una carrera. Muchos han encontrado la oportunidad que no encontraron en sus países. En un lugar así. Yo sé que las oportunidades, pues, no son exclusivas de Nueva York. En este país hay mucha oportunidad en todos los estados. En todo, en absolutamente todos los lugares. La sensación que me da la ciudad de Nueva York es que en cualquier momento, cualquier persona, cualquier y en cualquier lugar te puede cambiar la vida. Ya sea, digamos, económicamente, profesionalmente, emocionalmente. A ver, esto es lo que yo siento, ¿ven? Esto es lo que yo siento. Aquí están mis objetivos. Objetivos. Acá está Nueva York como ciudad y acá está demás. Más ciudades. A ver, yo siento que estoy mucho más cerca de mis objetivos en esta ciudad. Porque me esfuerzo más al tener más dificultades para vivir en ella. Yo sé que aquí, ya sea otras ciudades, yo sé que puedo llegar acá. Pero me voy a demorar un poco más en llegar acá. Claro, si tú estás cómodo en tomarte tu tiempo, muy bien. Te conviene esto que esto. Pero si tú quieres llegar en este plazo, te conviene más esto que esto. Y cuando tú llegues acá, después de esto, acá está lo emocionante. A ver, mi caso fue especial porque, pues, yo creé en mi oportunidad. Pero las herramientas, muchas de las herramientas me las dio la ciudad. Yo estoy sumamente agradecido, aparte por las oportunidades que pude encontrar aquí, por obligarme a ser una persona que nunca supe que podía ser. Te lo juro. El tema de hablarle a la cámara en público no era lo mío. Hablarle a la cámara al frente de personas que no conozco no era absolutamente lo mío. La universidad me fue a esquiva a mí por eso. Porque yo era malísimo para articular pensamientos y conceptos y opiniones. Hasta ahora lo soy. Pero, digamos, aparento muy bien. Y eso me lo dio, pues, no solamente mi disciplina, sino que también la ciudad. Acá se viene todo lo nuevo. Acá está, acá está la vida nueva. Yo creo que mucho buscamos. Claramente también vas a llegar con esto. Pero cuando tú llegues con esto, tú con New York ya vas a estar en otro lugar. Visitar y vivir acá es diferente, ¿no? Visitar y vivir acá es completamente diferente. Son dos historias que no se pueden contar en el mismo libro. Es todo lo que te dicen y que te cuentan. Pero tienes que vivirla para entenderla, ¿no? Siempre es lo que yo pregono. Sin vivirla es difícil de entender todo lo que pasa acá. Pero bueno, te lo dejo de tarea a todos ustedes que sigan viendo mis videos. Todos los días me lo repiten, ¿eh? Lo caro que es. La inseguridad. El crimen. Las ratas. Lo sucio. Lo ruidosa que es. Ustedes son muy buenos para recordarme todo lo malo de la ciudad. Buenas. Lo que quiero decir es que Nueva York te pone... Te coloca como en el centro del mundo. Por alguna razón. Todo el mundo mira hacia acá. Y no lo digo de una manera arrogante. Lo digo de una manera interesante. Curioso. Uy, ¿eh? El sabroso nunca falla. Esto por 9 dólares. Yo conozco mucha gente que está siendo exitosa a su manera en muchas ciudades de Estados Unidos. Estados. Mis hermanos, por ejemplo. En la otra costa. El éxito no es una línea recta, ni cuadrada, ni triangular. El éxito puede ser diagonal, zigzag. Puede ir y venir. Cada uno construye su camino de la manera que lo crea conveniente o con las herramientas y recursos que encuentran en el momento. Mi éxito fue completamente diferente. Mi éxito fue haber viajado de los 20 hasta los 30. Haber invertido mi dinero en una experiencia de vida diferente y llegar a un país como este, maduro, con la cabeza clara y con una situación como la pandemia que me puso en un lugar que no tenía muchas opciones que tirar para adelante y comenzar a grabar videos. A ver, esta cosita se la leí en el podcast, pero la tragedia de la vida a menudo no está en el fracaso, sino en nuestra complacencia. No en que hagamos demasiado, sino en que hagamos demasiado poco. No en vivir por encima de nuestra capacidad, sino en vivir por debajo de nuestras capacidades. Es un poco lo que me pasa. Y para los que buscan realizar, cumplir sus objetivos, pues una de las cosas que yo me encontré aquí fue personas con ganas de empujar. No digo que en otros lugares no haya, solamente que yo creo que el tema solamente ya de venir a Nueva York, como que también dio la ciudad que puede lograr cualquier cosa. Y la gente o la mentalidad de las personas que vienen aquí, creo que vienen con esa mentalidad. Ustedes saben que yo he vivido en muchos lugares. Bueno, si no lo saben, yo he vivido en muchos lugares. Y yo siempre he buscado el crecimiento personal. Si yo sentía que en algún lugar no crecía y solo estaba ganando dinero, no me quedaba en ese lugar. Trataba de salir de ese lugar. Sentía que no me sumaba la... El bus... ¿No tendrán frío arriba? Mi vida ha sido así un remolino, un torbellino como en Perú, de emociones, ¿eh? Desde que llegué acá. Y felizmente tuve un canal de YouTube para contarlo. Y yo creo que han visto lo más destacado. Pero detrás de las dombalinas han habido experiencias, pues, no tan buenas. Y cuando absorbo todo eso... Te queremos mucho. ¿A dónde me siguen? Ah, mentira. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¿No? ¿Cómo les va? Espera, les regalo una... Ah, primera vez. ¿Y qué les ha parecido? Fantástico. ¿Sí? Sí. ¿Mucho frío? No tanto. ¿Más o menos igual, no? No, no tanto como tú decías. Bueno, yo soy friolento. Sí, estoy grabando, ¿eh? Ah, mentira. La señora me hizo ver algo que quizás es verdad. Dice que me quejo mucho del frío. Me dio risa. Porque no hace frío, me dijo. Claro, no hace frío, pero hace frío a veces. Siento que estoy en un viaje, ¿eh? Siento que conozco gente de muchos lugares todos los días. Siento que sigo viajando, aunque no esté viajando. Y eso es lo que, pues, ustedes me preguntan cómo encuentro a veces las ideas o motivación para seguir haciendo videos. Y es esto. Es el canvas, que es no solamente Manhattan. A veces muestro mucho Manhattan, pero es porque, pues, tengo que venir para acá hacer ciertas cosas. Pero, en general, todo. Depende también en qué trabajes. Pero, ¿todo tranquilo? ¿Cómo estás? A veces siento presión de mucha gente que se quiere mudar acá y me preguntan, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a pasar en el 2023? Yo difícilmente, y siempre se los digo, pues, puedo ver el futuro. Pero la ciudad es muy difícil que cambie. Salvo que haya un evento mundial. Va a seguir siendo la misma ciudad cara, que atrae mucha gente, rápida, con un ritmo y estilo de vida diferente a todas las ciudades de Estados Unidos. No existe ningún igual. No es que sea mejor o peor. Es para personas que están de acuerdo con un estilo de vida así. Tú puedes caer en la tentación de venir a Nueva York. O puedes, o puede ser que encuentres la felicidad y la dicha en otra ciudad. Yo expongo lo que vivo para que ustedes sientan o vean si les gusta. Si se sienten identificados y atraídos con esta tremenda ciudad. Donde hay millones de cosas para hacer. Donde hay culturas y comida de todos lados. Donde se siente que se vive a mil por hora. Y hay gente que siente que vive un sueño. Y otros, quizás es una pesadilla. Y se tienen que ir. No es para todos, claramente. Es para un grupo selecto de 10 millones de personas. Miren, para aquí en Grand Central hay una feria. Se llama Holiday Fair. Y está buena. Hay un viñedo de la ciudad con música en vivo. Es como un restaurante que le han puesto acá. Y el otro es como un mercadito. La Grand Central es uno de los lugares que me hace sentir dichoso, ¿eh? De estar aquí. Privilegiado. Se siente uno que está muchas veces en el lugar correcto. Que has tomado la decisión correcta. Como siempre leo en mis videos, pues no. A veces no, ayer es una constante afirmación de que si tomaste la decisión correcta. Llegas a un punto de que la respuesta no es tan clara. O llegas a un punto de que la tienes muy, muy clara. En mi opinión la tengo muy, muy clara. Créanme, créanme que yo lo sé, ¿eh? Yo sé que podría estar viviendo en una casa con 8 perros y 200 gatos y un jardín con una parrilla y una piscina y un trampolín. Y todo lo que ustedes, pues, ven de mucha gente que vive en Estados Unidos. Lo sé. No solamente para mí es eso. Es el tema del crecimiento personal. Lo que me da Nueva York en crecimiento personal en este momento de mi vida, yo creo que lo necesito. Al estar fuera de casa o lejos de casa, pues, siento o encuentro confort en una ciudad que para muchos es incómoda. Para mí no. Para mí, que sea cara, hace que esté en búsqueda. Constante de nuevas fuentes de ingreso, nuevos negocios, conocer nuevas personas. Y sí, algún día seguro, seguro, voy a tener una casa con piscina, con patio, con perros, con gatos, con vecinos. En este momento yo estoy convencido y seguro de que yo sigo acá. Llámenlo como quiera, pero yo sigo acá. Bueno, con el tema de la seguridad y todo eso, son cosas fortuitas. Tampoco no es que, o yo al menos, no vivo en constante miedo de que algo me va a pasar. Y eso ya es un tremendo punto para mí. Algo que sí me cuesta aceptar es que sean las 13.58 de la tarde y ya está atardeciendo, ¿ven? Que no hay sol, casi. Y es que para eso no hay solución, ¿ven? Es lo que hay, el invierno es así. Cuatro y media, chao, chao el sol. Pero, bueno, uno se adapta, se acostumbra. Y ven esta bicicleta, esta de acá, esta de aquí. La flaquita, ¿la ven? ¿Sí? A raíz del video que hice con la marca, pues ahora no soy su imagen, pero soy algo parecido. Porque les gustó mi video que hice en Nueva York. Les gustó ver a su bicicleta en Nueva York conmigo. Una oportunidad que yo jamás pensé tener, no sé. Bueno, todos tenemos opiniones diferentes sobre los lugares donde vivimos. Nunca vamos a estar de acuerdo, pero son opiniones. A mí me tocó mostrar la mía y tú puedes comentar la tuya, ¿no es cierto? Para eso está internet. Es abierto. Calor, ¿eh? ¿Qué les pareció? Gente, ha sido un día especial, ¿eh? Encontré muy harto de ustedes y me han saludado. Eso me encanta de Nueva York para mí. He cumplido un largo sueño de vida que era ayudar a mucha más gente de la que podía ayudar antes. Nos vemos. Gracias querubines, gracias a los suscriptores. Gracias a todos los que ven los videos y a todos los que puedo encontrar en la calle. Gracias por la buena onda. Nos vemos chicos. Cuídense mucho. Cambiaría esta ciudad por Perú, quizás, por mi familia. Pero es difícil que la cambie por... Uno nunca sabe. Uno nunca sabe.